Esta es la segunda parte de la parte anterior que vieron, que no me acuerdo como le puse Pero bueno, si no vieron el video anterior, váyanse al video anterior Ya sé que digo muchas cosas raras Pero encontré esta cosa en el bosque Les voy a poner un cachito del video porque no sé qué rayos es esto En los comentarios quiero que me lo digan ¿Qué rayos es el hombre? ¿Qué es eso? Es Batman Creo que encontré a Batman en el bosque Pues, ¿sí está vivo? Hola Hace unos ruidos muy extraños, parece Ah, no lo sé Es que no ¿Qué es eso? Parecía ¿Será Drácula ese? ¿Es Drácula o es Batman? ¿Qué rayos es esta cosa? Nomás le veo los ojos De colorcito, ya saben Hola Hola amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué rayos? ¿Nos acercamos más? Go playing music Siento que esta cosa me va Un hacha Vamos a hacer un hacha Ay, quería ir a ver si A ver, déjenme checar chicos A ver, a lo mejor Es que quiero Quiero ver si aquí hay Eh, no sé Eso no lo puedo No, si destruyo el barco Valió, ¿no? O sea, si yo destruyo este barco Que tanto nos costó De hecho lo encontramos aquí Me falta un palito ¿Le puedo poner un palo de lo que sea? ¿Crees que...? A ver, probemos 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 Un palo de lo que sea Eh, tiene que ser una slab amigo Una slab Una slab Lo ponemos aquí Y luego Si no A ver No sé si le va a quedar esta cosa Para que no nos falte ningún palo pues A ver Si está igual, ¿no? Bueno, si está igual Porque lo hice de la misma madera Bueno, vamos Voy a ir a ver Eh, el coso ese hundido Sorry, sorry, sorry La Motorcycle La motorcycle Vamos a ir a ver No sé si he visto esto Esta cosa ¿Cómo? ¿Cómo sacábamos? A ver ¿Cómo era Para sacar el El mapa completo? Ay, ya no me acuerdo Creo que era una de estas No, esta no es ¿No cuál era? Ahí Ah, ahí Ok Eh Vamos a ir a ver Esa posición Y aquí parece que hay otra cosa Vean A ver si hay un barco aquí Esto creo que lo habíamos visto Aquí podemos sacar Bueno Que no sería productivo Aquí ya no hay nada Vamos a ir a dar una vueltecita Ya se está haciendo de noche En serio ¿Saben qué? Voy a ir a traer la cama Para dormir O no dormimos Bueno, no No vamos a dormir Porque no me va a dar chances Y no me van a atrapar Los monos allá Y ahí sí valemos Verdurita Y tenemos 16 niveles Voy a dejarlo por aquí Ah, y los salmones Ya miren Ya ha traído esas cosas ¿Para qué? Para tratar de De subir Las puede ir a traer De hecho Vamos a ver Las puede ir a traer No se está haciendo No se está haciendo muy de noche No se está haciendo demasiado de noche Esperaría A ver Dame, dame Dame esto Y esto otro No sé qué es Pero igual no lo veamos ¿Qué rayos? ¿What? Estoy viendo cosas extrañas Espérense, espérense ¿What? Ah Esos aleanos Están disparando La presencia Se está siguiendo Dice ¿Dónde se está siguiendo? Leopardo ¿Qué me está siguiendo? Hola Hola Ahorita lo vamos a ver Hola Hola amigo ¿Qué me está siguiendo? Supuestamente ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué me está siguiendo? Supuestamente Porque yo no veo nada En el mapa No me estén mintiendo Porque me siento mal No me estén mintiendo Por favor Bueno No creo que No serviría Decirles el significado De por qué hago mi casa Con slabs Porque pues bueno Se los voy a explicar igual Bueno Lo hago así Porque Los monos no pueden Bueno Los monos de terror No pueden Spawnear En Cosos de terror En slabs No pueden spawnear En slabs Entonces estamos Mejor ¿Vale? Ya teníamos que dormir Ya empezaron a aparecer Estas regaderas Ya empezaron a aparecer Estas regaderas Mira Mira Ahí está Ahí está Ahora Shadow Move closer What the Mira ahí viene el Boilet Pero viene ¿De dónde viene? Mira aquí enfrente ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que me está siguiendo? Dice supuestamente Yo no veo nada Que me esté siguiendo Yo no veo nada Que me esté siguiendo Así que Ignoremos esa advertencia Absurda Me digas que lo destruyeron Ay sí está chido Mis alienos destruyeron Bueno No son mis alienos Porque pues los tengo ahí Un poquito Pues No raptados Pero sí Pues digamos que están haciendo ¿Cómo se dice? Están haciendo un poquito de labor Doméstica voluntaria ¿No? Ahí está Hay varios Están destruyendo las Creo que sí ¿No? Están destruyendo las Las vainas Ah Te quedaste aquí pillado What? What? ¿Qué fue eso? Ay caramba ¿Qué rayos? No sé que a qué Le están disparando ¿A qué le están disparando Muchachos? A ver ¿A qué le disparan? Ah Los zombies 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 inteligentes No tienen cerebro Ahí está La otra La otra cosa La de The noise Esto no se mira nada No se mira nada Chicos Dice The noise Pero no hay nada Skin crawler Ah Se ponen a dispararle Bueno Está bien Está bien No sé qué pasó No sé por qué Los vatos están Ay perro ¿Qué sonido? O sea No tengo ventanas Perrito Hay un friego De estos Hay un friego De esos No entiendo Ni qué rayos Tom 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 ghost A ver ¿Dónde está? Ah Por ahí había un Tom ghost Quick light Un crawler Por ahí había un Tom ghost Sí pues Sí pues Sí había un Están disparándole Estos vatos ¿Te crees Legolas o qué? Están bien raros Estos manes Bueno Vamos a seguir Reconstruyendo aquí Es que A ver Me salen mensajes De que algo se acerca Algo Pero no veo Absolutamente Ninguna cosa Ay Ey Ey Ay Te topaste Con pare Uff Casi Se topó Con pare La La mosca Cómo me molestan Las moscas Estas Si hay moscas En tu casa Hay que Afumigarlas Ok Me están molestando Estas Polillas Estas moscas Saben que Ella me dio Ambrosia Voy a coger un poquito Esto Si ya me dio Ambrosia Entonces chicos Les comento Que si vamos a hacer Si ustedes ven Que Bueno Si ustedes ven Que Nos ponemos A A subir El otro capítulo Es porque Voy a ir a A Bueno A ver lo del negocio Miren Si hubiera visto Más apoyo No hubiéramos tenido La necesidad De poner el negocio Pero Ni modo Que se le va a hacer No les estoy echando La culpa Pues Ni modo Así es Así es La vida Así es La life Bueno A ver A ver Chicos Sáquese Sáquese La Zorte Ahí está Ey Ya hay muchos Estos menes Me van a destruir La armadura Estos menes Me van a destruir La armadura Quiero que se haga De día Ya Que se haga De día A ver Ahora Vamos a Venir Y vamos a Seguir haciéndole Esto Saben que Estaba pensando Un fantasma Stevie No sé si ya le tomamos Ojo Pero igual le vamos a tomar No Ya le tomamos Ya le tomamos Ya me acordé Ya le tomamos Exactamente Ya le tomamos Ahorita que se Salga el sol Vamos a ¿Cómo se llama? Vamos a checar Oh No te pases De lanza Hay un montón Que tenemos que hacer Hay un montón Que tenemos que hacer Les preguntaba La cosa esa De la serie Chicos Pero si Saben que Si me está apeteciendo Como le di una pausa Si me está apeteciendo Una serie Así de De roleplay A ver si podemos Tratar de que Por lo menos Shadow Me ayude a grabar O sea De meter todas las vainas En un servidor O no sé O agregarle algo Para que él pueda estar Pues o sea Para que sea Una serie Multijugador No sé si Me doy a entender Que tenga chance De De que yo la pueda La pueda hacer solo Y la pueda hacer Acompañado Ok No sé Shadow Podría ser Un investigador No sé No sé Ahí vamos a ver Que le hacemos Que le hacemos A la vaina A ver Ay no Que estoy haciendo Eran los andamios Eran los andamios No me acostumbro A hacer esto Pero si te ayuda Bastante Para llegar a lugares Donde no puedes llegar Y te ayuda Un montón Esto Yo creo que Vamos a sellar Esta parte Y ya checaríamos Que hacer arriba Quizás arriba Los cultivos Puede hacer Ey Que pasa Hombre Chabón Que estás haciendo Que pasa Amigazo Bueno Aquí ya no lo ocupamos Mira Aquí ya no lo ocupamos Vamos a ir rápido A traer la cama Para dormir Para que no nos estén Molestando de noche Esas cosas Es que demasiado O sea Literalmente Un buen de esas vainas Ahí molestándonos Todo el rato No sé cuántas habían Pero la verdad Es que si habían Demasiadas Ya ya sellamos Toda la Y nos quedó todavía Bueno Vamos a poner esto acá Vamos a ordenar Esto Aquí Todo lo que es piedra Lo dejamos acá El cobre No sé para qué Me va a servir La verdad Habíamos visto Que se podía hacer Una Pero no sé No sé Se puede hacer Un Un martillo De copper A lo mejor Copper Ah pues solo se pueden hacer Como candelas Una pipa Una chimenea Bueno Y estas vainas ¿No? Que es Bear Trump Una Bear Trump ¿Qué? ¿Qué reyes? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa amigazo? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué te pasa? Bueno Vamos a ir rápido A ver Hacemos dos cosas ¿Qué rayos? La criatura ¡Uy! Creí que estaba ahí Me asusté Creí que estaba ahí Eh Bueno La criatura Me puede esperar un poco Porque Vamos a Salir Sí Vamos a salir A Cazar algo Vamos a salir A cazar algo Vamos pues Mira Vamos a irnos Derechito aquí Ok Derechito 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 ¿Cómo se podría hacer? Mira Allá hay algo A ver A ver A ver Allá hay algo Allá hay algo A ver Vamos a pasar para allá A ver Aquí hay algo Eh Esos peces extraños No me gustan Pa' nada ¿Eh? Punch Punch shark Es tierra O hay algo Aquí No me digas Que es tierra Un naufragio Creo Chicos Un naufragio Pero hay Ah La miércoles ¿Qué es eso? Perro ¿Qué es eso? Un esquleguag Estas vainas De esquleguag Son asquerosas ¿Eh? Se te avientan Un buen Hay otro naufragio Ahí mira ¿Ya se fue? ¿Si no? Vale Vamos a sumergirnos Aquí Vamos a ver Si tenemos Ay no me traje El snorkel Es en serio Es en serio No me traje El snorkel Es en serio ¿Dónde está el cofre? No No está El cofre No está ¿Saben qué? Voy a ir a traer El snorkel Ya Ya fui ¿Cuánto tenemos De día? A ver Es que no puedo verlo No A ver Mediodía Tenemos cinco minutos Para venir aquí En friega ¿Por qué no? ¿Saben qué? Voy a tener mejor El snorkel En la mochila Siempre No sé cómo repararlo De hecho Pero si encontramos Otro tesoro del mar Podemos agarrar cositas ¿Saben qué? Vamos a perder mucho tiempo Si me meto ahí ¿Qué es esto? Uy aquí pueden haber cositas ¿Sí? Es una mina abandonada Pueden haber cositas Espérense 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 Vamos a ver Si por aquí Yo creo que nada más Pasaríamos esta noche chicos Y ya terminaría Nuestro Capítulo doble Voy a ir corriendo Voy a ir corriendo Me dice que la criatura Está por ahí Pero la verdad No la he visto Se llama como Tom algo Y aparece un fantasma También ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué dice? Este men ¿Qué dice? Bueno Sepa que le está disparando Sepa que le está disparando Ahí a ese vato A ver Vamos a Es que saben que Creo que es un bug Ese vato ¿Qué? 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 A ver Te voy a quitar esto ¿A mí me estás disparando? ¿O a qué le estás disparando? ¿Qué rayos? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¡Ey! Compa ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué haces? Amigo ¿Qué haces? ¿A qué le disparas? ¿A qué le disparas? ¿A qué le estás disparando? Viejo ¿A qué le disparas? En serio No No te entiendo No te entiendo Ni a qué rayos Le disparas Amigo ¿Se quedó buggeado? No sé Se quedó buggeado el mod No estés produciendo Entidades Mijo Control B Sí No estés produciendo lag Mijo ¡Ey! Bueno pues Bueno pues Mijo Espérate Este hijo de Ah La bestia 46 No sabes qué A ver A ver amigo Mejor que me dispare a mí ¿no? Mejor que me dispare a mí ¿no? ¿Qué rayos? Otra vez el boiler Ya se nos pasó el mediodía Y no pudimos ir a ver las cosas A ver déjenme Pues voy a tener que irme así Tanque de oxígeno ¡Pum! La fría Bajamos Viejo Por favor Te encargo Que no me estés molestando ¿Eh? Vete Me estás haciendo Mucha Pero mucha Basura Uy Quedé como cuerpo Spin Bueno bueno ¿Qué pasó mijo? ¿Qué pasó? Adiós ¿Qué pasó viejo? Échale 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 Stay on guard Él se volvió agresivo Dice Pero no No lo veo Amigo No lo veo Nos podemos ir por toda la costa Yo pienso Hago así de que la ballena Nos puede dar un coletazo Y nos manda a zampán Un shark Un shark Un shark Bastante grande Vale Enfría Nos metemos aquí Y ya vemos Qué rayos ¿Va? ¿Qué es eso que está ahí abajo? No No Creí que era algo Pero no Vale A ver Hay una cueva sumergida Ahí ya vieron Bueno Aquí vamos a hacer buceo Ay mira Un squid Bueno Vamos a hacer calamar Me gusta el calamar Vale pues A ver Aquí está El cofre Mira Este Bueno A ver Vamos a tratar de conseguir esto Ya se hizo de noche No Bueno Vamos a ver Estamos aquí Entonces Ajá Está medio raro esto A ver Está medio raro La cosa está Está medio raro La cosa está Entonces Supuestamente yo lo que había visto Es que Tenías tú el mapa aquí Ok El mapa lo tenías aquí Entonces tenías que moverte O sea Siempre está Miren Aquí está el norte El norte Este es el O sea Este es el norte Este es el norte Entonces tenemos que movernos Hacia el norte O sea El mapa siempre está dedicando Hacia el norte Hasta que aparezcamos En lo que sería Pues La brújula ¿No? En lo que sería la brújula Solo que este barco No es tan chido Para Para estar buscando mapas O sea Está genial Pero no está tan chido Para buscar mapas Porque no puedo verlo O sea No, no, no No puedo verlo No puedo ver este No, no me deja ¿Saben qué? Esperen Aguantenme las carnes Es que este barco No lo podemos dejar aquí Este barco No lo podemos dejar aquí Vamos a movernos Hacia el norte O sea Aquí Para allá Aquí Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Y ya regresaríamos No entiendo esta cosa Bueno No entiendo esta vaina No entiendo esta vaina Para nada Pero Vamos a movernos Hacia el norte Hasta que sí Hasta que nos veamos O vamos a dejar el ¿Saben qué? Vamos a dejar el barco aquí Porque siento que Con este no podemos ver A ver Ajá El norte Vamos a seguir al norte Norte, norte, norte Ajá El norte Hay que seguir el norte Pero lo vamos a seguir ¿Saben qué? Por poquitos Vamos a ver Ahí está Hasta que aparezcamos Ok Ok, 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 ok Ya estamos apareciendo Ya estamos apareciendo aquí Hay que seguir Seguir, seguir Otra torre de estas Ok A ver Ahora Hay que seguirlo Para allá Para allá What? Bueno chicos No sé qué día Antes pasó Vamos a grabar Otros 10 minutos Bueno A ver El mapa Nos indica Como por aquí O sea Siempre está en el norte Norte Ahora nos vamos a ir Para allá Si nos vamos para allá Pero está como En una costa Algo así Está bien raro esto Siempre al norte Siempre al norte Vamos a ver si aparecemos Siempre al norte A ver Qué rayos Ahí está Ya, ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Vamos a encontrar Un tesoro Por primera vez A ver si no se nos aparece algo Ahora vamos Es por aquí Es por aquí A ver Uy Va a estar Súper, súper enterrada Esta cosa A ver Es por aquí Aquí Más o menos Ahí Solo puede aparecer En grava Podría aparecer Este Solo puede aparecer En grava Supuestamente ¿No? A ver Por aquí Tiene que estar ¿Sería este? No, ya es que va a ser este Como sea este Nos ganamos la lotería Vamos a ver acá No Vamos a romperle este A ver Que sea Que sea Que sea Sí es Sí es chicos Oh Qué hermoso Qué hermoso Ahorita nos vamos a Encontrar Mi primer tesoro Encontrado De la vida A ver ¿Qué hay? Ok Perfecto Y ¿Qué otras cosas habían? Esto no sé O sea No había muchas Cosas chidas Pero bueno Ni modo Ni modo Pero el corazón Del mar Eso sí me interesa El corazón Del mar Sí me interesa Eso también Eso también Lo demás No Lo demás No me interesa Para nada Bueno Vamos a volver Porque ya tenemos Nuestro Tesoro Del mar Nuestro tesorito Del mar Vamos a tirar Vamos a mover las cosas A la mochila Esto Esto Y esto Lo mismo Listo Primer tesoro Me siento muy feliz Me siento muy feliz Me siento muy alegre Porque ahora sí Puedo decir Que encontramos Un tesoro Hundido Vamos a ver Si en el otro barco El que estaba allá Por donde lo dejamos Jala Ok Vamos a agarrar aquí Yo creo que es más rápido Este ¿No? Solo quiero ver Oh my god ¿Qué es esto? ¿Qué es eso brother? Ay Vamos a irnos Nos vamos Adiós No inventes Oye tú Te alargaron el cuello No inventes Cual quiropráctico Y le jalaron el pescuezo Literalmente Le jalaron el pescuezo Bien duro Se metió el agua No inventes ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? No te pases Eso sí ya da miedo Eso sí ya da miedo Uy Chicos Esperen 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 Estos son importantes Estos son importantes Estos son importantes A ver Estos son súper importantes Porque con estos Podemos hacer El coso este Que les digo A ver ¿Dónde está? ¿Me soltó algo? Ahí está Esta cosa es importante Lo voy a escudir No pero Pero no me va a soltar La que yo quería ¿Mijo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que no me vas a soltar? ¿Cómo que no me vas a soltar? Dos No se preocupen chicos Ahorita Tenemos nuestra Snorkel Y no pasa nada De hecho se llama Escuba 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 Tres ¿No nos soltó nada? Ah sí no Ahí está Ven Ven Pero no sé por qué me está dando estas cosas Yo no necesito esto amigo Yo no necesito esto Yo lo que necesito es la tinta Uy caramba Uy ¿Cuántos? Vámonos Uy No te pases de lanza Córrele 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 Hay que tener cuidado con esta orca ¿Eh? Córrele Córrele Men ¿Qué rayos? No Si me dio miedo ¿Qué rayos? Con ese cubo Se va a tener el cuello enorme 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 A ver ¿Dónde dejamos nuestro barco? Por aquí Ok ya se está haciendo de día Ya podemos ponernos a A Bueno Literalmente Ponernos A checar por ahí Si encontramos otro tesoro Este ya no nos importa Así que pues No lo voy a Lo voy a tirar Eh Burring map Ah no es el mismo Es el mismo nada más que hubo un pequeño bug Y no se crashó Sino que nos sacó del servidor Bueno del servidor Parecía como que era Servidor Pero no No inventes Ya vimos a la cosa Ya vimos a la cosa Ya vimos a la cosa Si A la cosa Bien fangosa ¿Dónde estaban los Los que vi? A ver ¿Dónde estaba el naufragio que vimos? Que tenía un Skele Un Skele Un Skele Wank Wank O no sé Cómo se llama Dice eso Skele Wank Wank Por aquí estaba A ver aquí está el que nosotros encontramos Ok Ah ya lo vi Ya lo vi Nada más que hay que checar que no va a aparecer uno de esos Porque esos tengo mala experiencia Eh Jugando con esas Vainas eh Les digo Malas malas Y ahora qué hacemos Qué hacemos Esperamos que se vaya Tengo O sea Tengo No sé Para aguantarle Unos guamazos No sé La verdad Tendría que ponerme El Bueno lo voy a ponerme aquí A ver si me puedo aguantar Uy Está sobre Sobre la cosa Esta Uy Es que estos protegen Estas embarcaciones ¿Por qué le añadieron eso hombre? ¿Por qué le añadieron eso? Ay no hay nada Mira Solo hay un coso de rope Deep strike No sé qué es eso Esto Eh creo que hay arroz Esto es arroz Así es arroz Esto Las papas Las podemos meter aquí Eh Es No que me Qué tiro Qué tiro Qué tiro Qué tiro que no sirva Esto tengo no más mucho En la casa Eso también lo podemos tirar Bacon Potato ¿Por qué no sé? ¿Por qué no puedo? Bueno me voy a tratar de Voy a tirar estas papas Porque tenemos muchas Eh Vamos a ver Esto es importante Porque ya tenemos más cositas A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Dónde está? Aquí había otro ¿no? Aquí adentro de la cabina Del Capitán Había otro Bueno Tenemos un diamante Vean Ya no Ya no Necesitamos buscar la La noche Para Pues ahí sí Ay una esmeralda Vamos a dejar las puertas aquí Es que Saben que estos también nos Un diamante Un diamante A ver qué podemos tirar aquí ¿Saben qué? Tenemos que hacer un huerto Ya Ya tenemos que hacer un huerto Pero ya Ya tenemos que hacer un huerto Al toque Al toque papi Un huertecito Para que nosotros Podamos Eh Vaciar un poco el inventario Y tener comida ¿Arriba lo podemos usar? No está Es que le voy a decir ¿No estaba? No Vámonos ¡Uy! Un calamar gigante Un calamar gigante La verdad No sé si Ponerme a A pegarle Pero Un calamar gigante Amigos Un calamar gigante Ni de loco Le voy a pegar Porque ya Les digo que Estas cosas también Te dan duro Te surran duro Vamos a volver a la casa No sé si es de noche No será de noche Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estaba tirado? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Ahí está Ah es un calamar Es un calamar Creo que los calamares Ya no aparecen Normalmente O sea Normales ya no aparecen Sino que Aparecen ¿Cómo se podría decir? Aparecen los vatos Pero así creo En gigante No estoy seguro Porque no he visto Calamares normales No estoy seguro Pero bueno Vamos a ir para la casa Yo creo que aquí Iríamos a terminar El capítulo Ya para Que salga mañana O sea doble A ver ¿Qué le podemos hacer? Ay 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 Sí me asustó El mono ese Cuando lo vi Pero le tomamos la foto Hay que hacer la impresora Para tratar de De imprimir nuestras fotos Y ponerlas Bueno en el anuario Allá no En el anuario A ver si sale un jiker Aunque esos no salen de noche Los jikers No salen de noche Esta cosa No sé para qué la agarra La agarramos Pueden hacer fences De bambú Pero bueno Ya se te pasó el coraje Bueno Qué bueno Qué bueno eh Así me gusta Así me gusta Aquí tenemos toda la verdura Vamos a pasarla para acá Zanahorias De todo eh De todo De todito Vamos a pasar Vamos a pasar Las demás Las zanahorias Los jitomates Y las strawberries De hecho tenemos Dos clases de strawberries Strawberries y strawberry Esta no sé si La pongo yo aquí Y me da Ay strawberry pips Y esta no sé si Yo la pongo acá También me da Strawberry seeds Ay son dos Dos clases Pero esta no sé De qué mod es Bueno eh Aquí tenemos unas cosas Vamos a ponerlas aquí Que serían cosas variadas Y aquí nada más La comida Necesitamos hacer Otro cofre Para poner Todas las Las cosas O sea la comida Y todas esas cosas La comida más bien La comida Vamos a poner O sea La comida Que Que esté ya lista Pues Ahí miren Ahí Los demás Que encontramos Lo vamos a poner acá Esto es Cosas para sembrar Aquí Y esto Aquí Cosas para sembrar Bueno las cuerdas Lo vamos a poner aquí Rope Rope es cuerdas Las o cuerda Así Todo esto Esto no sé Donde ponerlo Un squid Y esto creo que Si es comida también ¿No? El squid El squid El resto Lo vamos a A poner acá Esto es comida Todo esto es comida Eh Creo que esto Si Lo ponemos acá ¿No? ¿Cómo ¿Cómo se hace El El coso Del Eh Skid Esto que Hay que cortarlo Hay que cortarlo Creo yo En una table Table Cut table Una tabla De cortar Cut table Ah Bueno Vamos a tener que cortar Eso porque Saben que me interesa La tinta de eso Eh Bueno ya vimos al mono No sé por qué puse Esto también aquí Pero ya tenemos Eh Casi todo Ya tenemos un diamante Ya tenemos cinco Vamos a hacer de una vez El pico El pico Y yo creo que vamos a ir a picar Eh La cosa esta Y ya terminaríamos Toda La Las ¿Cómo se llama? Las dejamos tiradas ¿Va? Si Bueno vamos a hacer más No pasa nada Vamos a hacer Otras tres puertas Otras tres puertecitas Ahí está Y vamos a hacer Nuestro pico De diamante ¿Cuántos ocupamos? A ver ¿Cuántos ocupamos? Dos Para la enchant table Enchant Para la enchant table Necesitamos Dos Dos más Con dos más Estamos súper bien Con dos más Estamos súper mega bien Vámonos 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 al toque Vámonos al toque ¿Saben qué? Los aleanos son muy careros Para las cosas ¿Eh? Esos vatos Son demasiado careros Para las cosas Vamos a agarrar Esto Y también ya podríamos Agarrar el bloque de oro ¿Ya? ¿Cómo es el Minecraft? Te ocupas cosas Para Agarrar otras Aquí enfrente Creo que ya fuimos A la O era otra Ya fuimos ¿No? Bueno a ver A ver amigo El snorkel ya se me va a romper El snorkel se me va a romper ya Ahí está Vamos a poner esto acá ¿Qué rayos? Vamos Vamos Estamos picando esto Vamos a picar esto otro Y ya tendríamos Para realizar encantamientos Y vamos a encantar Algunos libritos Vamos 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 cuate Oye Estaba viendo Cuando uno de estos Ah no No Creí que Te iba a decir Se cocina Pero no No se cocinan No se cocinan ¿Y sabes qué? Podríamos llevarnos esto Para ponerlo Allá En la casa ¿Para qué? Para ponerlo abajo Ay mira Aquí hay otro Y ni lo había visto Para ponerlo abajo De la casa Ok Donde aparecen Las ¿Cómo se llama? Las lobsters Para que yo no esté Cortando ¿Cómo se llama? Y nada más estén Pues apareciendo Y vaya a recoger Los ítems No sé si mi idea Funcione Pero igual lo vamos a probar Tengo 22 Vamos a ver Si podemos agarrar más No sé si funcione Mi idea Pero igual Es bueno A ver aquí Dame 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 Listo Ya está por romperse La escuba Esta la vamos a dejar ahí Quiero ir a ver ¿Saben qué? Quiero ir a ver Aquí al lado Aquí al lado ¿Dónde está? Listo ¿Qué rayos es esto? ¡Oh! Y aquí hay otro bioma Aquí hay otro bioma Amigo Vean esto Otro bioma Y Y hay de eso No traigo pico No traigo pico Pero ¿Saben qué? Podemos hacer una ¿Cómo se llama? De estas Vamos a hacer Un hammer Un hammer Y le ponemos aquí Los palos Este ¿Para qué? Para agarrar El hierro este Para agarrar el hierro este Ya se me va a romper La escuba Quiero ver Cómo lo puedo Volver a hacer Pero encantarlo Con algo No sé Pero Ok Está bien Está bien No pasa nada Está lento esto No es tan rápido Como decía No me viene nada En serio Ya me vienen estos ¿Cuántos me vienen ahora? ¿Cuántos me vienen ahora? ¿Cuántos me vienen ahora? No me estés pegando Viejo Te estoy viendo Uy Aquí hay más plátano Pero no Lo ¿Saben qué? Estaba pensando Llevarme un plátano A estos A ver si me Me daba algo ¿Aquí hay otra? No es más que hay Aquí hay otro Aquí hay otro No me digas A ver Uy ¿Me engañó? ¿Qué dice? Me engañó ¿Dónde está? Ahí está A ver ¿Hay algo acá? ¿Hay algo acá? ¿Alguna ruina? No No hay nada Solo un ahogado Ah no Si hay algo Si hay algo Si hay algo A ver si lo podemos agarrar Ay no No Keon Ya no 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 Ya no quieres jugar ¿Cierto? ¿Qué son esas marranadas? ¿Por qué le pusiste un bloque? Lure Suerte del mar Y Bueno no hay nada Lure Suerte del mar Bueno vamos a irnos a la casa Espero que les haya gustado chicos Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video Adiosito Adiosito Lo vamos a devolver para la casa Porque si necesito Porque si necesito